¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Gracias a ustedes, muchas gracias. Me escuchamos en un canal de una de estas canciones, pero vamos a hacer esos contínulos, porque estamos tan, tan conectados de verdad. Muchas gracias por estar 29 años aquí. Desde que no habían nacido. Algunos, algunos estaban por acá. Como está una noña que está por ahí, que es la luz de mis ojos, Isabela. Y todas esas hermosas nuevas generaciones que están llenas de luz y de amor para regalar y darlos. Así que, ¿qué les parece si les enseñamos a todas ellas? Que es el amor de verdad. Ese amor que dura para siempre. Que la luna nunca lo dejan de ver. Y cada noche, conectados, cantándole a ella. La luna que nos dio, bailar pegados. Es la que nos ve hoy. Cada uno por su lado. ¡Ambiado! ¡Oh! Que tal! Con su amor, con su amor, aunque a ver la luna la doy Con su amor, que no doy, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni papel En las silenetas Para poder comer Lo que los quiero en letras No existe una canción Más triste, más oscura que la de la Dios Amor Con su amor Con su amor No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo No hay tinta, ni un marco a lo largo ¡Gracias!